¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y todos los que nos van a estar viendo en otros lugares, pues también igualmente que les llegue a su gusto. Ah, sí, pues antes que nada, reiterar nuevamente, es un placer estar con ustedes y compartir, pues más que nada, los proyectos que vienen en puerta. Que esperemos que gracias a Dios, porque si no no se hace nada, que nos dé licencia de cumplir todos y cada uno de los proyectos que tenemos, todavía por ahí de las plantas. Claro que sí, va a ver que sí. Oye, platíquenos un poquito sobre su trayectoria, que nuestra gente conozca de dónde viene y cómo se formó Títula Revenión. Porque aparte tenían un nombre atrás, o sea, vienen con una trayectoria impresionante, así que platíquenos un poquito para que se den cuenta, los que no conocen y los que sí conocen, pues que reiteren la información. Pues antes que nada, nosotros anteriormente, 20 años como Tropical Corona, desde que iniciamos fue Tropical Corona, nunca cambiamos de nombre. Esa era la agrupación que nosotros teníamos antes y que fue un orgullo para nosotros trabajar con el nombre del Incontenible Tropical Corona a nivel nacional, gran parte de la Unión Americana. Y pues que gracias a las estaciones de radio que fueron las que tuvieron la idea, la famosísima y grandísima idea de cambiarnos el nombre, en el primer baile del Arrollador en Irapuato, con Tito y la Revenión ya con un nuevo nombre, que fue para nosotros una cosa que queríamos arrancar y no porque ya era una trayectoria de más de 20 años. De 20 años, o sea, y es bien difícil, a ver, es para el mismo público, que de repente, o sea, te dieron la idea del nombre, hasta como que se encariña, ¿no? Y a ciertas palabras, yo ya me encariñé, cuando de repente me lo cambian un libro, pero espératelo. Ahí, ¿cómo fue la reacción del público? ¿Cómo los...? Para nosotros, como servidores de ustedes, y ahora sí que teniendo, pues ahora sí que nuestro público, ¿verdad? Porque sin el público no, no somos nadie. Era, es una cosa imposible que queríamos, queríamos limpear y les queríamos depender porque decíamos, es que son muchos años de trayectoria y la gente no va a aceptar eso porque inclusive, en alguna ocasión quisimos, quisimos regalar una actuación para las personas que participaran y cambiaran el nombre de Tropical Corona, buscaran un nombre más, más adecuado a la imagen de Tropical Corona, pero la gente, la misma gente, el público nos empezó a llamar por teléfono y nos dijo, participaron mucha gente, nos dijo que no, que el nombre de Tropical Corona ya era una trayectoria muy grande y que después de que habíamos iniciado, pues de menos jamás, que no nos convenía cambiar nuestro nombre. Entonces, cuando la idea surgió de las estaciones de radio locales y foráneas, que fue cuando nos dijeron, te vamos a, les vamos a dar el apoyo, no se preocupen, queremos que entren como grupo norteño en el baile de la arruñadora allí. Y fue una cosa que, pues vamos a buscar el nombre adecuadamente y fue cuando empezamos a idear el nombre y por eso le pusimos Tito y la Rebeleón, para que no quedara el nombre encerrado en un círculo, para que Tito y la Rebeleón pueda tocar de todo, ¿verdad? Exactamente. Porque si, lo escuchamos Tropical Corona y luego luego, ay, se nos prende acá, ¿no? Vámonos a bailar, el baile, la copia. Pero dentro de los eventos donde todavía estaban así como Tropical Corona, utilizaban, bueno, más bien tocaban música de toda, súper sátil o nada más se enfocaban en pura franquilla. Entonces, no nos enfocamos en todo, porque hay que ver que en todos y cada uno de los eventos en los cuales nos contratan, hay gente, acude gente de todo tipo de gustos y hay gente que por un lanzón, que por un mambo, por un twist que tocamos, por un rock and roll, por alguna canción chicana, alguna canción norteña, por esa canción nos contratan. Entonces, para nosotros es muy importante seguir, seguir abarcando varios generos de música, que en la actualidad hay gente que todavía nos busca. El señor Fernando está para servirle, queremos a Tito y la Rebeleón, pero no queremos como antes, como Tropical Corona. Pues ahí los tienes. Ahí estamos. Y es muy padre eso, porque a veces como que hay grupos que se encierran mucho en su estilo y sí está muy bien, ¿verdad? Pero como que ya dentro de la fiesta ya una persona fiestada quiere escuchar de Tutti Frutti, así como que nos sale, hasta si nos gusta puro un estilo en el específico, queremos escuchar a veces hasta el que odiábamos o yo he visto a muchas personas que según no tienen algún estilo de música y lo terminan cantando ya todos. Cuando hace efecto todo aquello que ingieren, todo el alcohol. Fíjese que tiene mucha razón en lo que le acabo de decir, porque personas que nos han escuchado, hay veces que se quedan bien y nos dicen, ¿saben qué, Tito? Dice la música que está tocando usted, Dice, no nos habíamos estado y nos quedamos para escucharnos. O sea, y para nosotros, pues eso, que le pudimos llegar a esa gente por ese lado, que la pudimos llegar, dice, tantos años compartiendo, dice, y escuchando música, pero no, no, dice, me gustó mucho lo que usted hace, porque tiene un, pues no sé, dice, a lo mejor un carisma, o sea, si tiene, eso, eso. Si tengo carisma o sensibilidad, pues eso no me toca decirlo a mi lenguaje, eso no toca decirme a ustedes. Y sobre todo que estamos, bueno, las agrupaciones están hechas para la gente, ellos son los que mandan, y pues hay que darles gusto a lo que nos piden, lo que les pedían en ese caso, a lo que les piden, a que a veces una cumbia, una norteña acá, media reanquilita, o una norteña bien desgarrante, o, pero por cierto, ahorita nos van a cantar unas canciones, para que no se vayan a ir, porque ahorita nos vamos a un corte, y ahorita regresamos, estamos con, Tito Hilario de León. Mamá, me duele la panza, llévame con el doctor Valeriano. Vamos de inmediato con el doctor, hijo, no te preocupes. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, Conjunto Florida, noveno piso. Los retos son oportunidades, porque de eso se trata, en comunidad, lograr grandes cambios, porque cambiando nuestro entorno, nosotros también nos transformamos. En la Universidad de la Salle Bajío, somos una comunidad que transforma. Y bueno amigos, ya estamos de regreso aquí, en tu programa Showtime Music, tu amiga Lisbeth, de siempre, y bueno, pues ahora sí, nos van a cantar un tema, ¿verdad? Sí, ya los queremos escuchar, ¿verdad? Un juego más, 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 perdón, 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 pero ahorita que me están acordando, preséntense, me iría diciendo la cosa, es que esto era desde el inicio, pero se me fue y se me fue, a ver, vamos a presentarnos de acá, y nos determinamos aquí, ¿sale? Bueno, mi nombre es Javier, toco la batería y el acordeón, mi nombre es Eduardo, y toco perfección, Héctor Romero, y para vos esto, y segundo vos, Francisco Javier, toco el bajo, segundo vos, Héctor Romero, su servidor, ustedes, grabos, y director de título, y a coronero, y tecladista también, y representante, y representante, y transante, y el, ah, sí, bueno, yo no, ahorita nos va a lanzar, eso, ya les estoy agradeciendo a ellos, ¿verdad? ahorita vamos a ver sus lotes, a ver quién tiene, quién tiene su potencia, en cuanto al baile, ¿saben? Bueno, vamos a escucharlos, con una cancioncita, que nos, que nos dan el honor, de escuchar esta, esta gran agrupación. Sí, señor, para todo su público, todos, todos su cuerpo, de trabajadores técnicos, y todos los que colaboran, aquí en notus.com.ilx, vamos a brindarles, algo de lo que viene, en el último, en el último disco de ti, de la rebelión, en el homenaje de los grandes, como me sacaron el tenampa, una cascarita, una bohemia, con el tenis. Vámonos, ¿cómo dice eso? ¿No se suele? ¡Vámonos! ¡Vámonos! y a pronto, a veces, se han cerrado, de el tenampa, ya me borracho, y pongo en la garganta, voy por las calles, cantando mis canciones, y los mariachis, fantizando mis tonos, después di veinte, de treinta y cinco mil canciones, y me cantaron, me caí de la nube, me revolqué y te encantaba el sentimiento, me recordaron a un amor que yo antes tuve, pero te dan paz y recuerdan muchas cosas, y los mariachis son los amos y señores, que tomas cuatro, cinco, veinte o treinta compas, y las canciones me detenan tus sabores, a dónde puedes ir, sin esa dicha maridad. Les pedí veinte y treinta y cinco mil canciones, y me cantaron, me caí de la nube, me revolqué y te encantaba el sentimiento, me recordaron a un amor que yo antes tuve, pero te dan paz y recuerdan muchas cosas, y los mariachis son los amos y señores, te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta compas, y las canciones me recuerdan tus sabores. ¡Ahora, la verdad, qué bonita, qué bonita canción, me gustó mucho, y aparte como que le une sus voces así bien padres, así que muchas felicidades, Ahorita nos van a cantar más porque ya nos dejaron así como que, bueno, queremos escuchar más Más de la bohemia Sí, imagínense una nochecita, ¿no? Así bohemia Una serenata Una serenata sobre el Día de las Madres para que ahí se vayan a poner más o menos en contacto con Título de la Rebellión Por si quieren llevarle una serenata a su madrecita O a quien quieran, es más, aunque no, lleven serenata para estar ahí en las noches Sí, mucha gente nos contrata, estamos las 24 horas del día, bendito Dios Entonces, por ahí les vamos a dejar que nos saltan de uno y a cualquier hora no es que nos salen No es que nos den chance de levantarnos y quitar Ah, claro que sí Oye, nos pueden platicar ahora de este nuevo proyecto, de los nuevos planes que trae Título de la Rebellión Porque tienen muchísimos en cuenta Pero, bueno, primero vamos a hacer un poquito del disco De su discografía, con qué es lo que han hecho y qué es lo que la gente puede tener en sus manos de Título de la Rebellión Bueno, pues ahorita pueden tener como muchos de nuestros seguidores Tuvieron Alma de Acero, de su servidor, una de sus convenciones de su servidor La nena Sabrosona, que viene en nuestro último disco de Tropical Corona, antes de Tropical Corona Ahora tenemos un disco en puerta que gracias a ID Records Ya no vamos a empezar a producir porque nos falta todavía la portada y el diseño Nos falta la portada y el diseño Y pues damos muchas gracias a él por el apoyo que nos brindó A nuestro gran amigo Chompis por su intervención en la masterización De todos y cada uno de los temas que vienen en el último disco Sé que viene una amplia trayectoria Sí, sí, sí Que menciona Chompis, un gran amigo, le mandamos un grandísimo saludo y un abrazo Un abrazo Chompis Él anda dentro de todo este ambiente con una gran experiencia También saludos para usted Y bueno, pues ahora, después de esto, me habían dicho que tienen dos discos Uno, que lo grabaron así a Bien Norteño Sí, ¿verdad? Lo Bien Norteño que al ratito vamos a estar escuchando Para que se puedan en contacto con Tito y la Rebellión Para que ustedes también lo puedan tener en sus manos Y puedan ahí tener una noche bohemia Ahí escuchando esa música Y tienen otro disco que es donde ahora sí viene todo lo que ya están manejando, ¿verdad? Por pero Sí, por pero Un disco por pero Sí, por lo anterior a este Ah, ok, entonces tienen dos discografías para que Tenemos tres Ah, tres Tenemos tres Ok, tres discografías para que La que ustedes quieran van a poder tenerlas en sus manos Y se ponen en contacto en las redes sociales que tienen ustedes Y en los números que al ratito, ahorita después del corte vamos a mencionarles Para que no se vayan a ir Porque todavía nos van a tener otras canciones Ahorita regresamos Recuerden que estamos en Showtime Music Los retos son oportunidades Porque de eso se trata En comunidad Lograr grandes cambios Porque cambiando nuestro entorno Nosotros también nos transformamos En la Universidad de la Salle Bajío Somos una comunidad que transforma Mamá, me duele la panza Llévame con el Dr. Valeriano Vamos de inmediato con el Dr. Hijo No te preocupes Dr. Valeriano Fuentes López Médico Pediatra Conjunto Florida Noveno piso Amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Showtime Music Y bueno, pues casi como lo prometido es deudar Nos van a deleitar con una hermosa canción Y hay que escucharlas Saludos para los señores de Costa Rica Las besos que tú me dices Me están quemando la boca Yo te los quiero parar Dime de a lo que me toca Tengo que reconocer Que mucho me he equivocado Porque el que ir es siempre Y estás llena de pecados Te voy a recordar Por si se te ha olvidado Que yo nada perdí Al contrario he ganado Y el último en saber Que me hayas engañado Yo te creí de ser Que ya ves Que estaba equivocado Que yo nada perdí Que yo nada perdí Al contrario he ganado Que yo nada perdí Al contrario he ganado Que yo nada perdí Al contrario he ganado Al contrario he ganado Al contrario he ganado Al contrario he ganado Este espacio con ustedes Que ustedes hayan tenido Pues aquí ambos Darse el tiempo Muchas gracias Y bueno pues ahorita Platíquenos ahora si Las redes sociales Donde los pueden encontrar Como los pueden contactar Y también en Estados Unidos Porque van a ir Allá más adelante Lo que decían ustedes Pero bueno ya Primero bend de Dios Después de 15 años Estábamos con la ilusión De que nos dieron las piezas Para el grupo De un metro Y gracias Al cual es simple En ese proceso Sonamos Porque ya Ya llevamos 90% Ya tienen un pie Ya digamos así Ya están así Para los que nos están viendo En Estados Unidos Pues ahí los van a tener Ahí ya los van a En el colado De Washington Ahí vamos a dar Vamos Vamos para el estado De Washington Por ahí Literalmente Dios Y un padre Que vayan a llevar La música La música Que se escuche Acá en México Y que te has pasado Fronteras Bueno que de por sí Ya habían traspasado Entonces su música Como publicar Corona Y ahora Como poquito la religión Que nos estén dando El honor a nosotros Como irapuatenses De que tengamos Una agrupación Que vaya más allá De nuestras fronteras Así es Un saludo muy especial Para toda nuestra gente latina Para todos nuestros hermanos latinos Se llama Especialmente también Para nuestros hermanos De Puerto Rico Porque Puro corazón Cuando andamos allá También Toda la gente Y que se me llegara A toda la raza Guadalajara A toda la raza Mexicana De todo De todo el país Sin que nadie Entonces se debe llamar Todos Salud Para todo México Para todos Mis paisanos ¿Y dónde Dónde los podemos Anotrar? ¿Cómo nos encontramos En Radio Oficial? En YouTube En YouTube Los encontramos Como tito La rebelión Así le ponen Y así les va a aparecer Y los podemos ¿Cómo nos contactarán Los números? ¿Cómo nos Al 62 36743 O bien A nuestro Estel 462 171 6688 O bien Al ID Al 72 Asterisco 12 Asterisco 51 350 Bueno Que también van a estar Apareciendo ahí En la parte de abajo Como datos adicionales Ahí en En la página De Notus Y bueno Pues muchas gracias Muchas gracias Ya se nos está cortando El tiempo así rapidísimo Pero obviamente Quiero escucharte Bueno no quiero ¿Verdad? Todos supongo Que todos Queremos escuchar Otro tema Que nos deleite Otro tema Porque la verdad Que qué hermoso Queremos escucharnos Imagínense Nada más Estamos escuchando Acordeón Guitarra Y las voces Imagínense Con el bajo Con la batería O sea Con toda la música Y con el sonido No O sea ¿Qué podemos estar esperando? Fíjese señorita Este Cantando este tipo De canciones Cuando estamos en el escenario Hay canciones Que están batallando Que están saliendo ¿Por qué? Porque Pues Son párrafos De nuestras vidas Y vidas De mucha gente Que tiene que Después De tiempo Apartarse De sus seres queridos Vamos a brindarles Decuerdos tristes Para todo el público Que está escuchando Y que les encanta Mucho Ya que sí Hay que escuchar Y vámonos Contito La rebelión Y que es de siempre Al curarme que me amabas, igual que todas, me burlabas de mi amor. Cosas que canto con mi amargo sufrimiento, un día con otro tú también vas a llorar. Estoy muy triste porque tengo que marcharme, de por muy lejos donde no te vuelvo a ver. Pero me duele dejar todo lo que quiero. Adiós ingrata, ay te dejo mi canción. Recuerdos tristes son los que llevo en el alma. Ella no me llama y yo no puedo olvidarla. Diosito santo, cómo duele recordarla. Estoy muriendo poco a poco por amarla. Si no regreso es que no pude olvidarla. A los que nos están viendo, a los que no conocían de la música de Tito y La Rebelión, que lo sigan, que lo sigan ahí en YouTube, que comenten obviamente bien, porque no se puede comentar otra cosa de una agrupación tan, tan, tan bonita, y la cual pues que trae las raíces, las raíces mexicanas y que gracias a Dios la va a llevar a otros lugares más, más fuera de aquí de nuestro país. No solo de nuestra ciudad, o sea, es lo bonito solo de nuestro país. Así que qué padre. Les deseamos muchísimo, muchísimo éxito. Estamos, cuando quieran, aquí tienen las puertas abiertas y para lo que quieran estamos aquí, ¿no? Gracias, señorita. Y pues, gracias, muchas gracias. Si quieres despedirte. Gracias, yo. Gracias. Si quieres despedirse. Ah, está. ¿Algún saludo que quiera mandarle a su mamá? Un saludo por ahí. Un saludo a mi hija y a todos sus amigos que trabajan allá en su trabajo. Un saludo a su mamá, también a mis hijos. Un saludo muy especial para mi familia, para toda la familia Romero Alparo, para toda la familia Romero Torres, para todos nuestros fans, todos nuestros seguidores, de todo corazón. Claro que sí, de todo corazón. Un grandísimo saludo y un abrazo. ¿Y ustedes? Un saludo a mi familia, a mis hijos, a mi esposa. Por allá a todos los amantes. Un saludo a mi mamá y a todos mis amigos. Un saludo a todos los cuatres que por ahí nos apoyan. Un saludo a mi esposa. ¿Qué fue? ¿Y cómo le va a ir, verdad? ¿Verdad? A mi mamá. Un saludo a todos. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Recuerden que estén atentos ahí en la página de Notus. Y nada más con esto. Esto fue Showtime Music. Hasta la próxima. Mi nombre es Liz García. Bye. Bye. Músicos, cantantes o artistas. Aquí en Showtime Music. Mi nombre es Liz García. Porque eres parte de aquí Notus. Tiene hasta la primera vez. No, no. Let's go. No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video